¿Qué es la palabra del Señor? A través del profeta Nahum. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte porque has sido aniquilado, porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores destruyendo sus ramas. Hay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Escuchen, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, brillar de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres, te arrojaré basura encima y te expondré a la pública deshonra. Los que te vean se apartarán de ti diciendo, desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde encontrar? ¿Quién la consuele? Queridos amigos, aquí encontramos por una parte la victoria de Dios y de Israel, digamos, y por eso este canto de júbilo según el profeta Nahún, ante un imperio que solamente había traído muerte, desolación, guerras, un imperio sangriento, queridos amigos. Y ante esta situación ahora que fue derrotada Nínive, desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? Queridos amigos, nosotros que somos cristianos y que estamos llamados a vivir y a dar paz, armonía, serenidad, a Nínive, ¿quién la compadecerá? Bueno, por fin, pedamos la gracia del Señor, que seamos conscientes de nuestro accionar y que seamos conscientes de la multiforme gracia que el Señor puso en nuestro corazón, pero para hacer el bien a los demás, el bien a la sociedad y el bien a la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.